Capón es indiscutiblemente un país mágico y lleno de sorpresas. Milenios de historia se dejan sentir en sus calles y avenidas, en la forma en la que su sociedad se desarrolla y en los gustos de su mesa, que van mucho más allá de lo común, sorprendiendo a todos los que no están acostumbrados a su particular cultura. Los dulces japoneses son solo una pequeña muestra de la originalidad que esta maravillosa isla tiene para ofrecer a sus invitados. Estos pueden conseguirse en cualquier panadería o pastelería del país, y tienen tanta variedad de sabores y formas que seguramente no sabrás cuál de todos comprar, por lo que quizás esta lista te ayude. En este top te mostraré los dulces japoneses más deliciosos que existen y que te darán ganas de viajar hasta ese país para poder probar alguno de ellos. Imagawayaki Este postre con un nombre tan difícil de pronunciar es muy especial dentro de la gastronomía japonesa. No es común verlo en fogones hogareños, pero sí es un clásico en los festivales y eventos de celebración. Se cocina a partir de rebozado, una mezcla semilíquida de harina con agua o leche, y luego se rellena con una pasta dulce. Cada vez es más popular usar una amplia variedad de rellenos, tales como patata o mayonesa. Estos pueden encontrarse en cualquier pastelería, y son especiales para compartir con alguien mientras bebes un café en un cumpleaños o alguna otra celebración. Anmitsu Este es un delicioso postre japonés que se elabora con pequeños cubos de agar, una gelatina blanca traslúcida hecha de algas rojas y verdes. Se sirve en un bol con la tradicional pasta de judías endulzada y conocida como anko. También se le agregan varios guisantes cocidos y diversas frutas para darle un sabor mucho más agradable. El anmitsu suele presentarse con un cuenco pequeño de jarabe negro o dulce mitsu que se vierte sobre la gelatina antes de comerla utilizando una cuchara o un tenedor. Existen unas pocas variedades de este postre. También puede servirse con helado encima o usar un alimento conocido como shiratama dango para cubrirlo. Amanato Es un postre muy tradicional de la cocina japonesa. El amanato suele verse con frecuencia en los fogones caseros y cenas familiares. Está hecho generalmente a base de judías azuki, aunque también suelen usarse otros ingredientes similares y se llevan a cocción en almíbar a fuego lento. Posteriormente se secan y se cubren con azúcar refinado. Es uno de los dulces japoneses con un sabor más suave y natural. Se comenzó a preparar a partir del año 1861, cuando abrió una tienda de wagashi en Tokio. Originalmente estos dulces se llamaban amananato, pero el nombre fue abreviado luego de la Segunda Guerra Mundial. No es un dulce muy popular entre los más pequeños, ya que su color no suele ser atractivo para ellos, pero las personas adultas lo consumen con regularidad. Ampan Entre los más populares dulces japoneses se encuentra el ampan. Se trata de un bollo de harina relleno con una pasta dulce de judía zanko. Su creación data del año 1875. Se dice que fue elaborado por un samurái llamado Yasubei, que perdió su trabajo, al igual que la mayoría de samuráis en aquella época, y decidió dedicarse a la panadería para poder obtener dinero y mantener a su familia. Se dice que un emperador de la época probó este postre y le pidió al ex-samurái que le preparase uno todos los días por el resto de su vida. Gracias al rumor de que el emperador lo comía, su consumo empezó a extenderse por el país. Este dulce de textura y relleno suave es el acompañante ideal para las tardes de té en Japón. Botamochi Entre todos los dulces de Japón, el Botamochi es uno de los más particulares, y es que recibe ese nombre solo durante la primavera, que es la época del año en la que más se come. Cuando es verano, el mismo postre se llama Yofune, en otoño Ohagi y en invierno Hokuso. Es un dulce hecho de arroz no glutinoso mezclado con un poco de pasta de anco. El arroz se remoja durante 6 horas, luego se hierve junto con el anco, y con la mano se hacen bolas de arroz, que al servirse se suelen cortar en dos partes. Al contener ingredientes tan comunes, el Botamochi siempre fue accesible para la gente común, aunque en un principio se servía como plato principal, y en la actualidad se usa más como postre luego del plato principal. Daifuku Esta palabra significa gran suerte, y eso es lo que tendrás si pruebas esta delicia que destaca entre los dulces japoneses. El daifuku es un pequeño mochi con un relleno muy dulce, generalmente preparado con anco, la pasta endulzada de judías. Hay muchas variedades de este postre, pero los más comunes son los de color blanco, verde o rosa. Casi todos los daifuku se recubren con una fina capa de almidón de maíz, para evitar que se peguen entre sí o con los dedos mientras los comes. Algunos se recubren con azúcar o cacao. En la antigüedad, estos se regalaban como un deseo de buena suerte a la otra persona, pero con el paso del tiempo se fueron normalizando, y hoy pueden comprarse en cualquier tienda de postres, sin tener un significado en especial. Dango Estos coloridos dulces suelen ser comunes durante todo el año en la tierra del sol naciente, aunque la receta sufre de algunas variaciones dependiendo de la estación en la que te encuentres. El dango consiste en una masa dulce envuelta con azúcar, hecha a base de harina de arroz. Es un postre perfecto para acompañarlo con un té verde. Hay muchas variedades distintas de dango, que se suelen llamar según los diversos condimentos que se sirven con ellos o sobre ellos. El más común de todos es el bojan dango, que tiene tres colores. Uno se tiñe con judías rojas, otro con huevo y el último con té verde. Dorayaki De los más populares entre los dulces japoneses, el dorayaki consiste en dos bizcochos de forma redonda, que encierran un relleno muy delicioso. Entre sus variedades se encuentra el relleno de castañas o el de judías dulces. Este postre tiene una textura seca, por lo que va muy bien cuando se lo acompaña de un té humeante o un café caliente. Si no quieres que sea tan seco, puedes rellenarlo con mermelada o chocolate. Si lo miras de lejos, quizás te confundas este dulce con una hamburguesa, pero las dos tienen sabores completamente diferentes. Es muy popular entre los más pequeños, ya que es el postre favorito del personaje animado Doraemon. Taiyaki Este gracioso postre es bastante popular entre los más pequeños en Japón. Taiyaki significa besugo asado y es un pastel con forma de pez, que llama mucho la atención de personas de todas las edades. Se rellena generalmente con diferentes pastas, pero también pueden encontrarse con rellenos más comunes, como crema pastelera, chocolate e incluso queso. Fue cocinado por primera vez en el año 1909, y actualmente puede encontrarse por todo Japón, especialmente en las secciones de alimentos de supermercados y en muchos festivales japoneses. Se puede consumir tanto caliente como frío, dependiendo de la temporada del año en la que te encuentres. Melón Pan El nombre de este dulce, como ya te imaginarás, está inspirado en el melón, y es que su apariencia es bastante semejante. Se trata de un pan dulce, redondo y blando, que viene con una cubierta crujiente como la de una galleta. Pueden conseguirse rellenos de cremas de chocolate, caramelo, judías y otros sabores. Es bastante popular entre los dulces japoneses, y su tamaño invita a ser servido para compartir entre mínimo dos personas. En los últimos años también se ha popularizado en Taiwán y China, y en ocasiones se usa esencia de melón para potenciar su aroma. Estos se pueden encontrar en casi cualquier panadería, y las variaciones de tamaño y sabor dependen del lugar donde lo compres. Monaca Este es un rico postre, que como casi todos los dulces de panadería japoneses incluye un relleno. En esta oportunidad este va emparedado entre dos barquillos delgados y crujientes hechos de mochi. Según quien los prepare, estos barquillos pueden ser triangulares, redondos o cuadrados, aunque también pueden adquirir formas más sofisticadas, como una flor de cerezo. Generalmente se sirven varios monacas, acompañados de una deliciosa taza de café. En Japón te puedes encontrar con tiendas dedicadas exclusivamente a la producción de monacas de distintos sabores y formas. Algunas de ellas hasta deciden rellenarlas con helado. Como has podido ver a lo largo de este video, los países asiáticos tienen una cultura tan diferente a la nuestra, que hasta los postres no se parecen en nada. Pero eso no quita que sean deliciosos, y que definitivamente debes probar alguno si decides visitar este país. Si el video te gustó, házmelo saber en la caja de comentarios. ¡Suscríbete al canal!